Los lugares donde se trabaja en este DACA 2016. El Media Press es el lugar para nosotros, los periodistas, clave. Acá hacemos de todo, pero antes hay que pasar por Fabriz. Hola Fabriz, ¿estás bien? Hola. ¿Puedes chequear si estoy? Me parece que sí. Bueno, vamos. Me parece que sí. Si Fabriz no te deja pasar, no entras al Media Press. Gracias Fabriz. Gracias. ¿Qué es el Media Press o el centro de prensa, para que lo entienda el común de la GEM? Es la sala de prensa, pero que reúne toda la información, que concentra todo lo que necesita la prensa para trabajar en una carrera tan extensa y que tanto demanda. Aquí se concentra todo lo que es el área de producción de prensa sudamericana. Cada país por donde pasa el DACA tiene su representante de prensa. Tenemos la gente que asiste en todo lo que es la logística de prensa también y un representante de prensa también de Francia que coordina todo lo que viene desde afuera. Se arma y se desarma todos los días. Es así, casualmente. Hay una logística muy importante, ¿no? Tenemos un equipo acá, por ejemplo, todo lo que hace a las conexiones de internet, las comunicaciones. Ese equipo viene, arma a las 8, 9 de la mañana, arman acá, dejan todo listo. Nosotros llegamos a los aviones, empiezan a llegar a los distintos horarios, ya tenemos todo montado. A las 9, pum, se corta todo. Exacto, y hay que volver. Y hay que volver, ellos cargan todo en su camión, desarman y vuelven a montar todo en el otro. También tenemos un equipo de logística que va en avanzada. Es decir, el que armó en Buenos Aires, salta un bivac de por medio al otro y así sucesivamente, así podamos cumplir con esto.